Música Música El que aprendió con la ley de la vida Me dejó un reino que dejó No sé tan grande que de mi amigo Fue un reino como para mí Hoy ya lo perdí Hoy ya lo perdí Era un amigo tan puro y tan puero Que tú me lo llevó No sé tan grande que de mi amigo No sé tan grande que de mi amigo Fue un reino como para mí Hoy ya lo perdí Hoy ya lo perdí No sé tan grande que de mi amigo No sé tan grande que de mi amigo